bueno aquí les voy a mostrar que compré estas dos bolsas grandes de tierra y aquí tengo lo que son estas maceteras miren qué bonita parecen escamas de pescado son dos son grandecitas y también compré estas dos son de plástico y son negras pero no me gusta mucho el color negro por lo menos en maceteras así que lo voy a pintar en un colorcito azul pero eso no se lo voy a grabar pues porque lo voy a ya había grabado un vídeo de de cómo pintar las maceteras renovar y quiero compartir con ustedes lo que es la renovación de mi jardín es pequeñito pero me gusta porque este tengo unas plantas muy bonitas me gustan mucho las plantas así que bueno les voy a ir grabando el paso a paso y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.